Los centros de internamiento, la verdad es que para mí es un cárcel, es una cárcel. La verdad es que nosotros siempre tenemos ilusión de ir a Europa y eso es porque no queremos estar allí y si nuestra familia necesita nuestro apoyo, nuestra ayuda y no lo podemos hacer desde Senegal, es mejor salir, bueno, o sea, que sea Europa u otro sitio, pero donde puedes conseguir algo, algo de dinero para mantener tu familia. Es por eso siempre tenemos opinión de salir. Yo me fui en 2007, pero en 2008 teníamos guerra, empezó guerra y casi todo el mundo estaban saliendo del país buscando vida y estaban llevando familias, hijos. Estaba fatal, situación muy complicada. Solamente yo vine aquí para buscar trabajo, para encontrar, buscar estudios y, bueno, como te doy el mundo, ¿no? No solamente extranjeros, como te doy el mundo. Y en España, a los españoles o de gente de otros países. Gracias. 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 Nuestros dos centros de internamiento extranjeros son creados por la ley orgánica de extranjería, vale? Se introduce en el año 1985 de alguna manera se van legislando pero muy poquito. Es decir, se crean los centros de internamiento extranjeros pero no hay una normativa aplicable para los centros de internamiento extranjeros, simplemente se dice que en el marco de procesos sancionadores donde se imponga una orden de expulsión como sanción, está la posibilidad como medida cautelar para asegurar esa expulsión el internamiento en los centros de internamiento Dicen que es peor que una cárcel Dicen que es peor que una cárcel Hace mucho frío Te dan una colchoneta para dormir y las camas no son ni de madera ni de cemento como los calabozos Hacía mucho frío y no hay agua caliente Eso es lo peor porque siempre te resfrías En la celda donde él está hay siete personas Yo estaba conmigo seis personas La comida es fatal Te sirven como para un niño Te dan a lo mejor un trocito de carne Te dan una ensalada y un pan y por la mañana te dan un bocadillo pequeño y en un vaso plástico te dan una leche que es más agua y con un poquito de café Es un pan así muy pequeño y un café Así Las condiciones dentro son de hacinamiento super fuerte que situaciones de humillación total como el hecho de que por las noches no puedas o sea no hay váteres por ejemplo Entonces hay un lavabo si tienes que orinar orinas en el lavabo si tienes que defecar hay un cubo que por la mañana se limpia y esto sin ningún tipo de intimidad ¿no? El primero que a mí me hace enfadar es bueno para levantarte porque yo llegué a la noche allí al levantar es un timbre que es como como animales clalalala meia hora ¿no? A las ocho de la mañana que despierta una una persona así al levantar pues te dan como 15 minutos tienes que ir ahí no hay baño dentro de la habitación te dejan allí encerrada toda la noche por la mañana te vienen a abrir la puerta al baño te dan 15 minutos si no te pegan y ahí tienes el patio y tienes tu televisor hasta las 12 hasta las 12 no puedes entrar a tu habitación hasta las 12 te llaman otra vez para comer después de comer tienen una hora allí fumar un cigarro lo que quiera y ya podéis subir a vuestra habitación ahí puedes ir al baño y y a dormir hasta las 5 pues te vuelven a abrir otra vez ahí puedes duchar te dan media hora duchar y al baño y todo y para afuera otra vez al patio al patio hasta cenar después de cenar a las 10 que vuelves a subir me y me fue cuando me me después me 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 orph En el año 2006 se inauguró el nuevo Centro de Internación de Barcelona situada en la zona franca, muy cerca del aeroporto, desde donde se hace las expulsiones de las personas migrantes y a la vez totalmente allunyada del centro de la ciudad y casi inaccesible tanto por las personas que han ido a hacer visitas como por las personas que pasan allá allá en adelante. La visita todos los días de 5 a 7 de la tarde, te piden el DNI, te cachean todo el bolso, no te dejan entrar comida si quieres llevarle un buen bocadillo, no te dejan entrar nada. Yo en estos dos años he entrado en bastantes ocasiones, primero muchas veces como familiar, o sea, como entran los familiares, te pasan el contacto de alguien y tú entrabas en el horario de visitas normal, que tienes diez minutos, que de alguna manera es algo súper rápido, muy difícil de entablar la comunicación, es a través de un teléfono, estás oyendo continuamente a lo que hablar el resto de personas que están intentándose comunicar también. Tienes que pedir cita, si no me acuerdo, si no me equivoco, de 5 a 7 podrían venir, menos domingo, sábado y domingo creo. Y podrían pedir una cita y venir y un rato, diez, quince minutos hablando, solamente escuchando la voz por teléfono, así. Ahora mismo cuando fuimos a verlo, él que es un hombre fuerte, yo por eso a mí lo que me tranquilizaba cuando supe, era, se lo comentaba a mi hermana, le dije, me tranquiliza porque sé que es muy fuerte él, y sé que no le va a afectar, pero me ha llegado muy dentro verlo, que se le saltaban las lágrimas al despedirse de nosotros a través del cristal. Si fuera un delincuente no nos dejaron ni abrazarlo ni darle un beso. No hay espacio al contacto físico y cuando sea este espacio al contacto físico, yo lo he visto, por ejemplo, una hija han dado la posibilidad de que se abrace con su pareja y con su hija un interno rodeada de policías y sin ningún tipo de intimidad. Durant el 2011 totes les persones que han estat internades en el centre d'internament de Zona Franca han estat homes. Eso significa que en el caso de que les dones hagin estat detingudes y se les haya iniciat un procedimiento de expulsión, en comptes de ser detingudes en el centre d'internament de Barcelona, donde podrían tener a prop las familias y su entorno social, han estado trasladadas al centre d'internament de Valencia en algunos casos o bé directament a Madrid per ser expulsades des d'allí. A la pràctica, això suposa encara afegir més càrregues en aquest internament, ja que aquests 60 dies com a màxim que hauran d'estar activades de llibertat en aquests centres es trobaran allunyades del seu entorn social i de les seves xarxes de suport. D'algunna manera, es una situació de molta tensió, de molta angustia que tot el món la oïve fatal, incluso yo he visto personas que han pasado por un centro de internamiento en estos 40 o 50 días y han salido muy tocadas, con muchísimo miedo, en el caso de que hayan salido aquí, en el caso de que hayan salido deportadas aún peor, pero hay personas que han estado 4 o 5 días y las consecuencias de ese internamiento ya han sido muy fuertes para ellos. Está más delgado y está súper deprimido. Está nervioso, normal. Está súper deprimido y a punto de llorar estuvo. No tiene dinero, no sabe dónde va a llegar, no sabe qué día va a irse. Cuando me dijeron te vamos a llevar en un centro y luego te mandamos a tu país, yo dije al juicio, bueno es una jueza, y dije que si me quieres mandar a mi país que me mandes ya, no quiero que me lleves estos sitios, por favor. Pasó un día, empezó, peleaban dos chicos y cerraron la puerta, los pobres. No es que ayudar a ver qué pasa, chicos, tranquilos, no, cerraron la puerta, que matan uno a otro, así. Ahí por ejemplo, si estás en tu habitación y quieres ir al baño, estás ahí, cun, 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 para que vengan a abrirse, igual vienen a abrirse y te pegan. A veces pasaba cosas que estamos diciendo que la ley funciona, todo, pero de mis ojos pasaba cosas que no lo vi ahí, yo nada de ley, nada de derecho, no sé. Ahí la verdad es que no nos tratan bien, si decir verdad es que no nos tratan bien. Ahí como somos como animales. Es como si tienes todos, bueno, los perros no nos tratan así, pero es como si fuéramos unos perros feos que no sirven nada y los dejamos en algún sitio ahí tirados, algo así. No sé qué palabra tengo que utilizar, sino... Estamos cansados, estamos tratando como los perros, como yo y los perros. ¿Vale? Segons la Constitución Española y en otros convenis de Dret Internacional, la libertad d'una persona només pot ser privada per una sentència penal, no per una autoritat administrativa, com és en aquest cas la policia. A més a més, aquesta privació de llibertat dintre d'aquest centre d'internament també suposa la vulneració d'altres drets humans, de vegades per les condicions en què es dona aquest internament, la pròpia dignitat de la persona, la pròpia integritat física. I inclús a vegades portant fins a l'extrema que algunes persones han denunciat maltractaments i tortures que s'han donat dintre d'aquests centres d'internament i algunes persones han acabat morint en aquests centres d'internament. Ahí, por un gesto de quejar, puedes recibir un palo en tu cara, así que yo siempre evito de hablar con ellos ni nada. Si me dices para, yo paro, y ya está. Ya sé que no va a ser más de dos meses, porque ahí te pueden matar por la cara, ¿no? El pasado 6 de enero, murió Idrisa Diallo en el centro de internamiento de extranjeros de la zona franca. Horas después, el mismo día, se fue de alguna manera por llamadas de personas que estaban dentro que se sospechaba que podría haber habido una negligencia en el trato médico dado a esta persona, que de alguna manera podría haber una negligencia que hubiera motivado la muerte, ¿no? ¡Ai, Chilo! ¡Ai, Chilo! ¡Ai, Chilo! ¡Vosotros, racistas, somos terroristas! ¡Vosotros, racistas, somos terroristas! La campaña para el tancamiento de la CIE a Barcelona comienza aproximadamente en desembre del 2011 a través de las acciones que se hacen para preparar el Día del Migrant, que es el 18 de desembre. Y a partir de ese momento comencemos a trabajar con muchísima gente. Muntamos una reunión con aproximadamente 70 personas y a poco a poco se van agregando entidades, colectivos, asambleas del 15M y gente muy diversa. Con el objetivo final de tancar la CIE. Hemos salido a la calle para decir que queremos que los centros de internamiento de extranjeros se cierren. Son aquellos centros donde se cierra la gente por no tener papeles. Y nosotros pensamos que todas las personas deben tener los mismos derechos y que nadie es ilegal y que no deberían de existir. El gobierno ahora dice que los quiere regular. Y nosotras no queremos oír hablar ni de reglamentos ni de nada. Que se cierren. Tancarem, tancarem als centros d'internament. Tancarem, tancarem als centros d'internament. Tancarem, tancarem. La darrera reforma de la Lleida Estrangería del 2009 establia que los centros de encarnamiento hauran de ser regulados por un reglamento, que hay que haber un juicio de control de los centros de encarnamiento y que las entidades sociales o ONGs tienen derecho a acceder a estos centros y que los internos, las personas detingudas en estos centros, tienen derecho a visitar las personas de las ONGs. Estamos en 2012 y estas tres obligaciones que posaba la Lleida Estrangería todavía no se han cumplido. Ahí, encima de la mesa, aparece una propuesta de reglamento de los centros de encarnamiento de Zona Franca, la cual, por lo que hemos podido intuir y leer un poquito, es totalmente reprochable. Es un reglamento superpoco garantista, que incluso va mucho menos allá de lo que han ido los jueces de control de los CIES. Realmente, las ciudades de Zona Franca, de Barcelona, es el más opac o gairemente el más opac que existe a nivel de Estado español. No permiten la entrada ni de identitats sociales que, de alguna forma, es volen assegurar que los intereses están bien, ni del síndic de greuges, como ha pasado ahora recientemente, ni de periodistas de cap mitjà, ni de advocats, muchas veces, que sospiten que quieren alguna cosa más que defensar una persona concreta que está dentro del CIE. Y bueno, eso hace que las vulneraciones siguen invisibles y que no se pueda tener noticia de todas las vulneraciones que existen dentro del centro. Está hablando también de la cuestión de que lo gestionen ONGs o empresas. O sea, al final, ojo con que el Estado externalice su responsabilidad de... Si el Estado decide crear la libertad, es el Estado el que tiene que, desde mi punto de vista, llevarlo a cabo. Por otra parte, también, el gobierno del PP quiere cambiar el nombre del CIE, ahora se dirán CC, Centro de Estado Controlado de Estrangers. Entonces, también pensemos que esto es una mena de rentada de cara del CIE, porque ahora hay muchas personas, actualmente, que comencen a relacionar la palabra CIE con maltractamientos, con vulneraciones de derechos, con muerte, etcétera, etcétera. Y cambiar el nombre es como una mica despistar a las personas a nivel social, y, bueno, de alguna forma, continúan a hacer amantes que sean en avance. Al final, es una decisión política que los implantos en una decisión política tomada por, de X manera, la que acabará con los centros de internamiento. Lo que, claro, dependerá del rechazo, de la movilización y de la propia desobediencia de las personas a este sistema de mecanismo de importación, que, de alguna manera, es una pieza fundamental de lo que es la legislación de extranjería. Clar, nosotros pensemos que la alternativa es que desaparegui la ley de extranjería. Vull dir, no hay más alternativas. Simplemente que s'humanizzi la sociedad y que no es permiti que se describieran las personas per damunt de las otras. Vull dir, no hay más alternativas. Se dice que cuando ellos se van, le ponen un sello rojo que no pueden volver en cinco años. No pueden volver a entrar al país. Y teniendo él su trabajo fijo, tiene que dejarlo. Lo alzaron de la calle, el jefe no sabía nada. Y ya ves que cuando te alzan de la calle o de donde sea y no vuelves al trabajo más. O sea, si me expulsan, voy a tener un cruz así, un cruz roja, digo, para la policía. Volvería, pero ¿para qué? Si vuelvo y quedo aquí más de diez años y sin papeles, no. El 15 de diciembre me llevaron a Senegal. Así que llegué a Senegal y la verdad es que ahí la situación me encontré, la encuentré peor que antes. Porque antes tenía mi trabajo y todo, pero ahora está peor. Está muy mala ahí la cosa, así no tenía nada que hacer, digo, voy a intentar otra vez a volver. Y ahora estoy trabajando en una escuela de cocina, donde yo estudié y terminé mi estudio y mis prácticas. Ahí mismo en esta escuela me dejaron trabajar. Tengo pocas horas, pero estoy muy contento y estoy trabajando. La verdad es que no estoy muy bien aquí, aunque tengo hermanos aquí, tengo amigos. Tengo aquí, la verdad es que tengo buena gente aquí. Tengo unos amigos que me quieren muchísimo y siempre intentan ayudarme por algo. Porque aquí, la vida de aquí, si no tienes documento, la verdad es que es muy difícil. Es decir, la verdad es que, por lo que veo, no sirve nada, ¿no? Es un lugar que es para tratar mal a la gente solo. Es que no sirve nada. 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 Salva. A igual sirve nada. Espera. Bienvenidos a mi canal. Europa fortaleza en el centro de esta diana Europa fortaleza en el centro